Vamos ahora, como le anunciamos desde temprano, con Edgar Rodríguez, especialista en temas de Estados Unidos, de empresa. Querido Edgar, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? Gusto saludarte, como siempre, Mario. Oye, estamos obviamente con la mirada puesta en la elección de México, por razones obvias, pero con un ojo puesto también en lo que pasa en Estados Unidos, porque estamos ya, pues lo que resta de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses, llegamos a la elección de Estados Unidos, ¿y cómo se van acomodando las cosas? ¿Por cuál de los dos aspirantes quieres empezar? Mira, Mario, yo te diría que lo que tenemos ahorita es una competencia por el voto joven, es decir, de este votante que tiene entre 18 y 30 años, porque la elección y las preferencias están orientadas en dos bandos. Los que soportan a Biden, los que no soportan, no lo quieren, y aquellos que están convencidos de que Trump es el personaje. Pero hay un grupo de la población votante, Mario, que es el 25% de la población total, que no quiere a ninguno de los dos. Ese va a ser el terreno de la disputa. ¿De qué tamaño es ese segmento? Es el 25%. Uno de cada cuatro votantes estadounidenses no quiere saber nada de ninguno de los dos candidatos. Entonces, esa masa crítica es la que va a definir dónde está el triunfo. Porque ahorita, Mario, tenemos prácticamente un empate técnico. Algunas encuestas dan 1.2 puntos porcentuales a favor a Biden, a otras, digamos, al presidente Trump, entre 3 y 6%. Básicamente tenemos un empate técnico. Pero ese sector de población de 18, 30 años, quizás un poco menos, es el 25% de los votantes que no lo quieren a ninguno de los dos. Entonces, si nos fijamos, las narrativas se empiezan a alinear para convencer a esos votantes en lo que está haciendo claramente el Partido Republicano, es generar y apostar por esta guerra identitaria. ¿Por qué apuesta por esta guerra identitaria, Mario? Porque la economía va bien. La economía a cargo del presidente Biden, a pesar de que el presidente Biden siga teniendo a la baja sus números de aceptación, estamos teniendo más empleo. La inflación está en los 3% y tiene una tendencia a la baja. Entonces, parece ser que estos planes de desarrollo, este gasto del presidente Biden, su programa de microchips, etc., empieza a verse. Si las cosas se mantienen sin ningún sobresalto para noviembre, es probable que la economía todavía se recupere un poco más. Por ello que hay una apuesta identitaria para convencer a este 25% de la población, Mario, que no quiere a ninguno de los dos. Y lo que está haciendo el Partido Demócrata es justamente eso, apostando en señalar cuáles han sido los errores del presidente Trump para que esa población recuerde lo que había pasado. Ahí, Mario, yo distingo un problema fundamental para los demócratas, que es la poca memoria que tiene el electorado. Hoy hay tres narrativas claras. Este es un plebiscito a favor o en contra de lo que ha hecho el presidente Biden. Esta es una narrativa en contra a favor de lo que hoy representa el presidente Trump, que ya sabemos que se ha vendido como víctima. Y la tercera narrativa es cómo se ve Estados Unidos en un futuro siendo uno u otro presidente. Y ahí, Mario, es donde viene la disputa interesante, porque la mayoría del votante no recuerda o no tiene datos con claridad de cómo fue, digamos, en los últimos dos años del presidente Trump con la pandemia. Aunque acaba de ser. O sea, estábamos hablando de hace cuatro años y ya no lo tiene como referente. Ya no lo tiene como referente porque la recesión, no fue recesión, la verdad, la devaluación, la perdón, la inflación y galopante que se dio de alrededor del 6 por ciento provocó que esa memoria se concentrara en la capacidad de gasto del votante promedio, que en Estados Unidos es muy importante. Entonces, pero hoy esa capacidad de gasto, si bien no se ha recuperado del todo, en dos cosas fundamentales, precios de gasolina, precios de servicios y los precios de los autoservicios. Cuando uno va al superama y llena el carrito, la cartera sigue todavía sin alcanzar con respecto a esta memoria, como bien dice, hace cuatro años. Pero la economía se está mejorando. Entonces, el republicano ya no tiene esos argumentos demoledores para decir que esto ha sido un desastre debajo del presidente Biden. Entonces, el problema aquí o el reto, Mario, está en cómo vamos a convencer a ese 25 por ciento de jóvenes que hoy no quiere ninguno de los dos candidatos. Ahora, déjame poner dos temas para cada uno de los candidatos. En el caso del presidente Biden, el asunto de la edad, que ahí está presente, que ha sido utilizado una y otra vez por los republicanos, que el propio presidente Biden, en el informe de hace unas semanas, del informe del Estado de la Nación, juega con el tema. Antes decían que era muy joven, ahora dicen que soy mayor. ¿Cómo va pesando eso y qué tanto puede pesar para estos segmentos que nos estás hablando? Eso pesaría, Mario, si se puede combinar de manera eficaz con alguna amenaza directa a la identidad de estos grupos. Me voy a explicar. Los tres días después de que el presidente Biden da este informe de resultados, por decirlo así, del Estado de la Nación, se hace una encuesta y no mejora en ningún porcentaje su nivel de aprobación. Es decir, este fue un éxito coyuntural de un día que más bien se tradujo en una señal para los demócratas para convencerlos de que sí, efectivamente, tienen candidato que puede ser un candidato fuerte. Pero no movió la aguja en ningún sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno de debilidad está siempre presente. Si esto se combina con, por ejemplo, que es una combinación que no le combina al Partido Demócrata, el manejo de la crisis de Israel y Gaza, en donde claramente este sector de jóvenes está concentrado ahí, en contra de este despliegue y del manejo de la política internacional del actual gobierno, eso va a ser en contra, va a jugar mucho en contra. El otro tema que llama la atención o que representa un punto de interés para una población de edades mayores que ya está convencida es el tema de la porosidad de la frontera. Entonces, la combinación de estos temas con la debilidad del presidente claramente va a jugar un factor siempre y cuando permanezcan así. Porque entonces la imagen es que tenemos un presidente incapaz de resolver cosas tangibles y esas cosas tangibles son esos dos primeros puntos. Ahora, si estos son los puntos débiles del presidente Biden, porque como dices, la economía está mejorando, en el caso del presidente Trump están todos los procesos legales en su contra, que parece que no le han hecho mayor daño. Curiosamente, creo que es revelador también de la sociedad estadounidense, los juicios, por ejemplo, de abuso sexual y esos le han hecho menos daño que el tema de las finanzas del presidente, si infló las cifras de lo que tenía él como patrimonio, si tiene que pagar una deuda y no le alcanza para pagarla, que puede ser relevante porque golpean el relato del propio personaje del empresario exitoso, millonario, que puede replicar sus éxitos personales, pero como gobernante, ¿qué tanto está pesando eso? En este momento, Mario, nada. En este momento no hay diferencia y eso, el termómetro para mí es muy claro, que es la capacidad de convocar donadores y convocar donaciones. Hasta este momento, aunque el presidente Biden tiene claramente una ventaja en términos de cuánto dinero tiene en caja para hacer campaña, no ha habido claridad o por lo menos o por lo pronto no ha habido ninguna noticia de donadores importantes que retiren su apoyo al presidente Trump. Entonces, vamos a ver si una vez que se tome alguna decisión, y ahí los juegos, el juego del tiempo es muy importante, el timing, como dicen acá, porque muchas de las apuestas son a que todos estos juicios van a tardar y no van a estar tan presentes en algunos casos, algunos, ni siquiera va a haber decisión antes de noviembre. Entonces, la única, yo diría que el indicador importante que habrá que seguir en este momento es, independientemente de cada uno de los juicios que se sigan, si con cada decisión, digamos, del aparato de justicia, se anuncia o viene acompañado de alguna discusión de retiro de apoyo, porque sabemos bien que su base, esta que aporta pocos, no más de 5 mil dólares, esa no la va a perder. Al contrario, esa está mucho más motivada. Pero estos grandes donadores, hasta el momento ninguno se ha retirado, Mario. Entonces, podemos afirmar con este indicador que todavía no se presenta esta media, digamos, a la imagen del presidente Trump. Oye, por último, Edgar, dos temas que van de la mano. Una es lo que se juega hacia adentro de Estados Unidos, la otra es lo que se juega hacia afuera, porque me da la impresión de que el candidato, por lo menos de Europa, pues es Biden, ¿no? Porque es el que les garantizaría respaldo en las tensiones que traen con Rusia. Para el propio caso mexicano, yo no sé si la llegada de un presidente Trump, si bien hay vasos comunicantes de parte del gobierno mexicano con Trump, pues también sabemos que ha tenido una postura de endurecimiento. Este discurso de que algunos de los que cruzan la frontera ni siquiera se les puede llamar personas. Toda esta parte, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo juegan esos otros factores que ahí están también? Yo lo veo, digamos, Mario, que estos factores traen a la mesa la importancia política de un grupo que normalmente no jugaba demasiado en los temas electorales en Estados Unidos. Primero, que son las Fuerzas Armadas, y segundo, todo el cuerpo de inteligencia. ¿A qué me refiero? No solamente tenemos esos temas, tenemos el tema de Rusia, es decir, estas preferencias de Trump sobre Putin, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con el criminalizar y elevar a nivel de terroristas a todos estos traficantes de personas y de fentanilos, etc. Esa parte internacional que tiene que ver con el juego con otros representantes, hoy por hoy, uno le da más presencia al dicho y a lo que tenga que decir las Fuerzas Armadas, los grupos de seguridad, inclusive las otras agencias que operan esto. ¿Qué significa? Que no todos están de acuerdo, Mario, porque es importante ver que no son monolíticos. La CIA no necesariamente se coordina con lo que dice el Departamento de Estado. Inclusive hay quien dice y hay quien opina que hoy por hoy, al interior del Pentágono, hay divisiones claras por este sentido, en donde el ejército no está de acuerdo necesariamente con Trump y tampoco está de acuerdo necesariamente con Biden. Hay fracturas al interior justo por estos temas. Bueno, vamos a ver cómo siguen desarrollando en estos meses. Gracias, Edgar, como siempre. Mario, como siempre, muchas gracias. Un saludo a ti a tu auditorio. Gracias, Edgar Rodríguez. Y nosotros vamos, pues ya nos vamos, ya se nos acabó, pero se queda usted en buenas manos con toda nuestra programación aquí en foro. No vamos a estar el próximo domingo por las ocasiones, pero ya nos veremos en la siguiente semana con toda la agenda, con el equipo que usted ya conoce. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre su compañía y le deseo que tenga usted, si puede, unas magníficas vacaciones.